¿Qué es la cirugía reconstructiva de cadera? Es que tenemos una idea de que estamos pensando un poco diferente, estamos abordando un poco diferente las distintas patologías que se presentan en la cadera pediátrica de adolescente. Siempre nos han enseñado que tenemos que tener en consideración la cadera, tenemos que tenerla siempre en nuestra mente cuando evaluamos un paciente pediátrico. ¿Y qué pasa con esta cadera? ¿Nos enfrentamos a una deformidad funcional, una deformidad ósea que nos trae algún problema mayor o simplemente nos encontramos frente a alguna alteración estructural que no tiene una significancia clínica? En la década de los 70, las deformidades de cadera se pensaban que eran completamente corregibles y que no presentaban mayores problemas si lográbamos una corrección anatómica estructural. Por otra parte, se comenzó a entender que la distancia y el desarrollo de cadera era un problema del desarrollo. Es un periodo prolongado desde el feto hasta el término del nacimiento y el término de desarrollo posterior a esa cadera adulta. En la década de los 80, ya se hacen estudios que demuestran que la distancia de cadera es un problema en la mayoría de las artrosis que encontramos en edades más avanzadas. Se comienza así a mejorar la comprensión de la mecánica de la cadera con los estudios de Bombelli. En la década de los 90, se empieza con la idea de que debemos mirar adentro de la cadera, ver qué otros problemas nos estamos enfrentando que no se ven en una simple radiografía. Y es así como el borde acetabular y el ladrum aparecen como estructuras fundamentales en este tipo de patologías. Ya en la década del 2000, nos damos cuenta que hay muchas cosas aparte de la displasia que tenemos que estudiar en estas caderas. Y es así como nos enfrentamos con el pinzamiento femorocetabular y signos de inestabilidad clínica. Por lo tanto, nos encontramos que muchas veces existió algo que pudimos hacer mejor para evitar ciertas secuelas de patología pediátrica, como son el pinzamiento femorocetabular, que nos llevará a una artrosis consecuente. También en patología displásica de cadera, muchas veces pensamos que pudimos haber hecho algo mejor para mejorar la inestabilidad, y de esta forma lograr un resultado mejor en cuanto a la carga funcional de esa cadera con una sobrevía mayor. Sabemos que la prótesis de cadera fue un desarrollo bueno, muy bueno. Es una de las cirugías que ha tenido mayor éxito, se habla que fue la cirugía del siglo pasado, desde el desarrollo de Charlie en la década del 60. Pero también sabemos que no es lo mejor, ya que tiene problemas de aflojamiento de una corta sobrevía en pacientes jóvenes. Y muchos de los estudios actualmente que se realizan también buscan recuperar muchas de esas técnicas antiguas, de décadas pasadas, que buscaban lograr una anatomía mucho más congruente, más estable. Como puede ser también una osteotomía polisquiática, como una cirugía de salvataje de cadera. Cosas que han estado en boga en los últimos años, por los mejores materiales de autosíntesis que nos permiten realizar estas cirugías con mejores resultados. Pero el verdadero cambio actualmente vino por el profesor Gans en la década del 2000, quien se hizo la pregunta real de qué está pasando dentro de esa cadera y realizó los estudios que nos llevan a identificar ciertas alteraciones estructurales mayores. Tenemos estudios anatómicos, tanto de la congruencia articular con las lesiones labrales, como estudios vasculares que nos permiten desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas en cadera. Y es así como surge el concepto de la preservación de cadera, el hip preservation que actualmente es lo que está más en boga. Estos estudios nos permitieron desarrollar cirugías como fue la luxación controlada de cadera, que nos permite realizar un procedimiento seguro y que nos expone toda la articulación, permitiéndonos una reparación completa de lesiones mayores. Estamos mirando la cadera, por lo tanto, directamente de forma segura. Y es así como vamos a resolver graves problemas, como son el caso de lesiones tumorales o pinzamientos fumaracetabulares severos, producto de patologías en edad pediátrica. Podemos llevar a cabo procedimientos de ostotomía de cadera con todo a la vista, lo que nos permite realizar un procedimiento mucho más seguro y eficaz. Podemos realizar mediciones de la congruencia articular, situaciones que previamente no se podían llevar a cabo. Otra área de desarrollo importante en la actualidad es la artroscopía de cadera. Es una de las cirugías que ha tenido más desarrollo en los últimos 5 o 6 años, dado los avances del estudio anatómico y de las consideraciones en cuanto a los reparos de los accesos. Y es así como podemos ver el labrum, el cartílogo articular, incluso la fisis durante la reparación de pinzamientos menores. Podemos realizar reparaciones del labrum para darle un mejor sello articular, situación que ha demostrado mejorar el dolor y se está en estudio si es que resultará además en una mayor sobrevía de una cadera dañada. La cirugía de Gans de la reposición del techo acetabular a través de una osteotomía periarticular es uno de los procesos también que ha tenido mayor aceptación y desarrollo en el último tiempo como una forma de corrección de déficit de cobertura articular en pacientes adolescentes. Por lo tanto, en la década del 2010, ¿en qué nos estamos enfrentando? ¿En qué el pinzamiento lo estamos viendo en todos lados? Pero ojo, que los síntomas no siempre se van a correlacionar con los hallazgos anatómicos, es decir, podemos tener una resonancia magnética que nos demuestra una ruptura al hablar en un paciente sano, en el 50% de los casos, y que además hay otros factores que influyen en el dolor de cadera, sobre todo en los adolescentes, como son la edad, la actividad y factores psicológicos. Por esto es mucho mejor realizar un abordaje clínico, tanto diagnóstico como terapéutico, en distintas etapas, o lo que deniamos por capa. Primero, abordamos la capa osteocondral, es decir, vemos en los estudios maginológicos la congruencia articular, tanto estática como dinámica, luego pasamos a la capa interna, en el cual vemos cómo están las estructuras del labrum, los ligamentos, y si tenemos una buena estabilidad estática. Posteriormente, pasamos a la capa muscular, donde buscamos todo lo que contiene esta cadera alrededor, el piso pélvico, el piso rumbosacro. Y finalmente, tenemos que evaluar la capa neuromecánica, es decir, el control neurológico y kinético de estos elementos. De esta forma, iremos avanzando hacia un diagnóstico más complejo, y podremos ver desde qué punto partir en el tratamiento. Teniendo claro que nuestros pacientes pueden ser muy diferentes, diferentes en cuanto a las expectativas, cuándo va a ser el retorno deportivo de un paciente, por ejemplo, en los síntomas que se presentan, cuándo presenta esos síntomas, cuáles son los requerimientos, la demanda a la que someteremos a esa articulación, y las posibilidades terapéuticas con las que podamos contar. Es por lo tanto importante que en la actualidad, el manejo individualizado dinámico debe ser el foco de nuestra atención. Para de esta forma, comenzar con una prevención de la patología, un tratamiento adecuado, con el fin de conseguir una vía prolongada de nuestra articulación. ¡Gracias! ¡Gracias!